Las autoridades arrestaron a un hombre acusado de asesinar a su hija de dos años. Victoria Yosef con más de esta trágica noticia. Adelante, Victoria. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. La abuela del acusado fue quien llamó al 911 tras encontrar a la bebé sangrando abundantemente con heridas en su cuello. Según la información que tenemos hasta ahora, ella llegó a la residencia, vio al sospechoso encima de la niña de dos años y notó que no respiraba. En ese momento, llamó al 911. Jerónimo Anthony Durán, de 33 años, fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado y abuso infantil agravado tras el asesinato de su hija de dos años, Melody Alana Ross Durán. El hecho tuvo lugar alrededor de las 9 y 45 minutos de la mañana de este martes en una vivienda ubicada en la cuadra 400 y la avenida 177 del suroeste en Pembroke Pines. La investigación preliminaria era una llamada sobre una niña que no estaba respondiendo, que estaba amarilla. Su cuerpo no presentaba señales de vida. Al llegar ahí, los paramédicos se llevaron a la niña al hospital muy rápidamente. Es más, le hicimos un escort que los carros de policía llevaron a la ambulancia lo más rápido posible hasta el hospital. Como digo, es muy triste hablar de este tema. Desgraciadamente, cuando llegamos al hospital, nos avisaron que la niña de dos años había fallecido. La pequeña tenía una laceración en la garganta y en el lugar, las autoridades encontraron un cuchillo que pudo haber sido utilizado por su padre durante el incidente. Sin embargo, la causa oficial de la muerte será determinada por un médico forense. Desgraciadamente, no es una noticia que nos gusta decir o es una noticia demasiado triste como para estar aquí yo en estos momentos anunciando el fallecimiento de esta niña de dos años. Durán y la madre de la niña estaban separados y tenían un plan de crianza compartido. Hay un documento legal que procede que la víctima tenga el papá y la mamá que la cuiden. O sea, es un documento que el juez ha firmado y es un plan familiar que hicieron y el padre, que fue el responsable de este incidente, tenía el poder detener a la niña ayer. Durán fue detenido en la vivienda e ingresado en la cárcel del condado Braggart, donde permanece recluido sin derecho a fianza. Según información que trascendió, el hombre estaba en medio de una batalla legal por la custodia de la niña y había admitido que tenía problemas de salud mental. Sea lo que sea que estas personas estén pasando mentalmente, necesitan ayuda. Pero también debemos proteger a nuestros hijos, como si no hubiera nada más importante. Así que no puedo imaginar por lo que está pasando la mamá y su familia. Solo rezo por ellos. Es realmente triste. Por último, las autoridades informaron que el acusado podría enfrentar cargos adicionales una vez que finalice la investigación. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph.